Tengo que tomar una foto con mi celular, ¿me vas a grabar? Vamos, vamos a venir, te digo hermano. ¿Voy a cruzar el cable? No, no lo vayas a hacer. ¿Eh? A ver si quieres caminar, vamos para allá. No, si yo voy a caminar este cable, Toño. Este cable. Y este cable no me voy a ir de aquí hasta que lo pase. Sí, está bueno. Tú dirás que todo el tiempo es lo mismo. ¿Ah? Dirás que todo el tiempo es lo mismo. Toño, si yo lo pase varias veces o no una vez, varias veces la pase, ida y vuelta. Mira, trae mercancía. Y aquí pasábamos, mira Toño, aquí amarrábamos el costal, grande así el costal. Negra, la bolsa negra de esta basura, de las bolsas que venden por basura. Bueno, estamos en el río Santa Catarina, de la agencia de San Antonio de Cotlán. Estamos en la parte más alta de lo que es el cable de acero. Ahí ustedes pueden ver la diferencia del río. Estamos terminando noviembre. Tiene mucha agua el río. Muy bonito el agua verde, azul, turquesa. Y pues le vamos a seguir llevando otras imágenes de este lugar mágico. Bueno, estamos de nuevo en el río Santa Catarina. Ustedes pueden ver hacia abajo hay una pendiente muy pronunciada. Un poco hacia allá se va a construir el puente que va a unir Guerrero y Oaxaca. Y sobre todo a los pueblos de la lengua Amusga. Vamos a... Vinimos a ver si ya había gente trabajando, pero pues no hay nadie. Aquí está la cartera solitaria. Aquí está la cartera solitaria. Aquí está el Iqbal. Vamos a ver más. Á строís. Verdad. Con el estilo medio meno déficitada. Y en eseidades. El trabajo de mi propia Señora en la niña de acontecimientos también. También se encuentra el 5 número más rápido через el mejorinars de est Binamarisson al Gracias.